El distrito entregó hoy la cuarta ruta agroecológica del Jardín Botánico. ¿En qué sector se encuentra, Daniel? Así es, pues, huertas como esta que está aquí a mi espalda en localidades como Teusaquillo y Engatiba se están entregando el día de hoy. ¿Es tan específico o se trabajó con varias personas con integración social para entregar este resultado que estamos viendo el día de hoy? Pero para conocer cómo fue ese trabajo nos encontramos con Santiago para conocer más detalles. Santiago, buenos días, bienvenido a City Noticias. ¿Cómo fue el trabajo de ustedes en esta huerta? Bueno, el trabajo viene desde hace ya varios años. Esto tiene que ver con todos los participantes que llegan a la comunidad y en su proceso de rehabilitación tienen contacto con la naturaleza para empezar a esa transformación de pensamiento y de vida. Nosotros tenemos aquí turnos consecuentes con los tiempos también de cosecha, con los productos que tenemos y desde ahí vamos reformando también la autosostenibilidad de la huerta. Muchas gracias, pero también se estará entregando en otros puntos de la localidad, como les mencionamos. Es la cuarta ruta que se está entregando el día. David, subdirector, buenos días, bienvenido a City Noticias. Hablemos de esa iniciativa que se está adelantando por parte del Jardín Botánico. Bueno, gracias. Hemos querido darle un valor agregado a la agricultura urbana a través de las rutas agroecológicas. Ya lanzamos el año pasado la ruta de Suba, Centro, Kennedy, y en esta oportunidad estamos entregando a la ciudad la ruta de Engativay-Teusaquillo. Junto a esta huerta, el camino, el Jardín Botánico y la Virgilio Barco, junto con una fundación en Teusaquillo, es un nuevo espacio para los bogotanos. Subdirector, muchas gracias. Ese es el trabajo que se está realizando, como estamos viendo aquí en este punto de la localidad de Engativay. Por ahora les dejamos conectadas imágenes. Ustedes tienen más en estudio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.